Hola, hola. Muy buenas tardes a todos los presentes. Como todos me conocen, soy Ignacio Santurín. Soy de Puerto Montt. Y bueno, como soy miembro de la comunidad de Ozuna aquí en Chile, me gustaría enseñarle a las personas que son nuevas dentro de la comunidad de Ozuna que puedan entender o que puedan aprender más del término Ozuna. Ok, entonces voy a darle a conocer a través de esta pequeña presentación qué es lo que deben saber como básico acerca del mundo de los osos. Voy a enviar el link ahí para que ustedes puedan seguirme y puedan aprender un poco más. Ok, pues vamos a continuar, vamos a proseguir. Bueno, comenzamos con que ya, vamos a aprender el término ursología alimente yo, así para que podamos conectar el mundo, conocimiento de la comunidad de Ozuna gay, más conocimiento, para que podamos aprender. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver la historia del movimiento de arte, de cómo nace. Y vamos también a ver el significado de la bandera de la comunidad LGBTI, Kumas, o sea, perdón, la bandera Ozuna. Vamos a aprender acerca del fenotipo de osos, qué tipos de osos existen. Vamos a ver la cultura osa en Japón. Y vamos a ver una misión y visión de un grupo bien peculiar, bien especial, bien importante para mí, a la cual voy a invitar a todos que se suban y que sean parte. ¿Ok? Comencemos. La historia, como todos ustedes bien saben, la comunidad gay parte desde el año 69 con la revuelta en Stonewall. De ahí en adelante ya la gente LGBTI, Kumas, empezó a darse, a conocer alrededor del mundo que no somos enfermos, ni siquiera tenemos algún tipo de problema psiquiátrico, sino que somos personas con costos distintos y que debemos ser respetados como tales, como todos los seres humanos en sí. ¿Ok? Acá como pueden ver en el PowerPoint, les podrá conocer de que ya. El término oso, en los años 70, se ocupaba para referirse a aquellos hombres velludos, ya sea tanto facial o corporal, ¿ok? Facial y corporal, para, al cual se le pueda atribuir este término. No era necesario si eran gorditos o dergados, solamente era, en ese término, era para decir el oso es alguien que es velludo y peludo. Ok, después tenemos que, al terminando la década del 70, redondeando al 79, esto, los gorditos, nos aprobíamos el término oso para así, sernos inclusivos mediante un, no sé si si era etiqueta, pero con un término en específico para ser identificados como si, como, como unos, como osos. Ahí como que de ahí ya se decidió decir que el oso es para que, para que el hombre que es gordito, ya es, ya tuviera, eh, facciones, eh, o sea, vello facial, vello corporal, y ya era considerado como oso. Ya en el, entre los años 80 y 90, como pueden ver, esto, aparecieron otros términos, como los lobos, las nutias, los cachorros y los manatíes. Ok. Que ya lo vamos a ver más adelante. Y ahora vamos a repasar una revista bastante superficial, pero me pareció bastante interesante, de cómo los estadounidenses americanos en los años 70 podían reconocerse entre sí. Para que vean como que, qué puntos en común se encuentran unos con otros, y es interesante saber de ello. Para que vean como que, qué puntos en común se encuentran unos con otros, y es interesante saber de ello. Para que vean como que, qué puntos en común se encuentran. Así que vamos a comenzar. Tenemos el glosario de los, de los animales gay. Como pueden ver, ahí hay unos, hay animalitos, que ya los vamos a, vamos a conocer. Pero esta imagen apareció en la revista The Advocate, en el año 1979. Y esta imagen se le dice, ¿quiénes son o quiénes están en el zoológico? Y es bastante interesante. Comenzamos. Tenemos a los que son los osos. Los osos, según lo que dice aquí la revista que ven a su derecha, los osos son aquellos que tienen su pelaje abundante, se les gusta reírse demasiado. Ellos son perfectas compañías para todos, y les encanta ir a bailar al trocadero. Les hago recordar que el trocadero, de por sí, es el lugar donde ellos van a bailar. Es como la discoteca. Entonces, no se le entiende como el trocadero. ¿Ok? Según la revista, dicen que los osos, lo que les gusta comer, son bebidas. Alguien bastante, algo bastante interesante, que pueden ver. algo bastante interesante, que pueden ver. Sí, le gusta consumir cerveza. Ese es el alimento favorito de los osos. Peculiaridades en el apareamiento. Qué interesante que le dieran en ese término, cómo se reproducen. Bueno, nosotros los machos, los ositos grandulones, dicen que les gusta. O sea, los osos siempre van a preferir de que, digamos que si, ya es madrugada, que si tú te quieres ir, no, van a decir, no, por favor, quédate conmigo. Van a pedirte que, que te quedes a dormir con ellos, porque ellos no quieren que no te pase nada malo. ¿Cachai? Y les gusta dormir muy apapachados, muy abrazados, mucho ñuñuy. También se le considera que los osos, en el ámbito del apareamiento, les gusta, perdón, usar cuero, le fascina las tetillas. Y bueno, son los mejores amantes con quien sea. Siempre ellos van a buscar el punto con, con los otros animales del zoológico, que ya los voy a presentar. Hacer posible que se sientan a gusto, y ser los mejores amantes. O sea, como que ojalá puedan volver. El hábitat natural de los osos es en sus motocicletas. Bastante, bastante irónico, ¿no? Como que si ves a unos en motocicletas, porque, bueno, tiene su vía para conseguirse su alimento favorito, la cerveza. Bueno, recuerden que esta revista ha pasado en los años 79, 80, así como para que tengan una idea de como, el conocimiento general, básico que salía a ver en ese entonces, pero, no sé, después ahí en el chat ustedes me dicen esto, qué opinan al respecto. Porque, si o si, una vez ya terminados los animales, ahí voy a leer sus comentarios, y vamos a, hacer una, 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 un feedback, una retroalimentación. Y también dicen que, bueno, en lo que es en el rey quinto méstico, si tú tienes un oso en casa, o un amigo gay oso en casa, los osos son maravillosos en casa. No necesitan mucho ejercicio para mantener su forma intacta. Son leales, cariñosos y confiables. Conste, esto va para algunos osos, porque de más que nosotros, de más que tengan, conocemos a alguno de otro oso que no es así. Quizás, ese oso tenga un tipo de personalidad, o tipo de, reacción, o sea, un tipo de, similitud con otro tipo de animal, que ya lo vamos a ver. Seguimos. Los cisnes. Un día uno se pregunta, ¿un gay cisne? ¿En serio? Bueno, ¿qué es un gay cisne? Según la revista Advocate, los gay cisnes son, son las personas menos, los gays, menos interesantes del montón. Ya que siempre le gusta verse bonito, son bastante narcisos en ese aspecto, le gusta cultivarse un buen físico, ser como el típico chico tonificado, y siempre son arrogantes. Tienen, tienen trucos para vestir las mejores mantas. ¿Ok? Lo que comen los cisnes. Comen lo que sea que está de acuerdo a la moda. O sea, si mañana se dice que hay, no sé, escorpión frito, van a comer escorpión frito, porque es caro, y es alucinante, y está la moda. Como que, de por sí, como que los cisnes gays tienden a aparentar. Las peculiaridades en el aparentamiento de los cisnes, se dice que los cisnes masculinos, ellos quieren estar con alguien que quizás ojalá no tenga una alta autoestima, y que los idolatren como, oh, eres muy bonito, y una vez cuando ellos ya se sienten idolatrados, quizás ellos intentan querer aparearse con la persona que los idolatros. Son otra valengua, pero funciona de esa manera. En el hábitat natural, ¿dónde puedes encontrar que cisnes gays, digamos, en las piscinas privadas, o en las tiendas de ropa locosa? En el rating doméstico, ellos siempre van a querer ocupar mocasines de Gucci, o ropa de ese nivel, ¿cuches? Gucci, Dolce Gabbana, Louis Vuitton, y otras más. Ahora voy a pasar a leer sus comentarios en YouTube, a ver qué es lo que dicen al respecto. Francisco Vegaso, hola, buenas tardes profesor. La chepe dice hola, ahí se están saludando entre ustedes. Muy bonito. Vamos a seguir con los otros animales. Después tenemos las gacelas. Gacelas gay. Interesante, ¿no? Bueno, los que se consideran como gacelas gay, les gusta escuchar música fuerte, fumar muchos y demasiados cigarros. También puede tomar muchas drogas. Quiero aprender que están volados. Es como de esos que les gusta estar súper hype, súper prendidos, pero como que no se les nota. Van como por ese punto. ¿Ya? ¿Qué es lo que comen? Comen comida congelada, pan blanco molde, enlatados de fertilizas con cardamomo, como tienen un hábito de alimentación bastante simple, como lo pueden ver. No son muy exigentes. Y las peculiaridades del apareamiento. Quizás algunos de ustedes tendrán algún amigo que se sienta así como una gacela. Porque según lo que son gay gacelas, se entiende porque, digamos, si la gacela actualmente tiene un amante, sigue teniendo sexo con él. Si la gacela actualmente tiene un amante y tuvo un ex, sigue teniendo sexo con los dos. O sea, digamos que la gacela es aquel gay, digamos que tiende a... Ojalá como a normalizar todo tipo de relaciones, ya sean engaños, o sea, relaciones abiertas, relaciones cerradas, poliomorosas, todo lo que quieran ver. Se ve en ese punto de lo que es en el mundo del apareamiento de las gacelas. Como que son simplemente unas locas. Unas locas. O sea, unos gays bastante super. Voy a poner un poco de música en el fondo, así para que estemos motivaditos con la clase. Bien. Ahí está. Ahí podemos ir para que aprendamos de estos animales y de la cultura suena de manera bastante más prendida. ¿Qué más? ¿En qué lugar viven las gacelas? Su hábitat natural es West Hollywood. O sea, gran parte de las gacelas las vivas en West Hollywood. ¿Cuál es el rating doméstico? Las gacelas siempre suelen tener peleas con las lesbianas de por sí. Son como el único como choque en cuanto a lo que es el rating doméstico. Seguimos. El otro animal que existe en ese zoológico, según la revista Advocate del año 79 en Estados Unidos, son los marmosets, o más conocidos como monotiti. Los monotiti tienden a ser frígores y antipáticos. Lo que más destaca un monotiti es que ellos tienen habilidades en el mundo todo del diseño, ya sea arquitectura, decoración de interiores, de ese estilo. Lo que comen. A ellos les gusta consumir vino blanco, carnes blancas, algo de paté y mucho queso brille. Queso brille. Ese quesito fresquito, blandito, rico. Peculiaridad del aparimento. Los monotiti tienden a ser como si ellos se acuestan la primera vez con uno, siempre van a terminar sorprendiendo a esa persona para que vuelvan con ellos. ¿Cuál es el hábitat de los monotiti? El hábitat de los monotiti es que ellos viven en la ciudad de Nueva York siempre están en busca de buscar a alguien con un hombre con dinero, que sea alcohólico y esté confundido. a un hombre digamos, un sugar daddy pero que se encuentre en un estado emocional terrible, ¿cachai? Es como querer apropiarse de esa situación para poder sacarle dinero. ¿Cuál es el rating doméstico de los monotiti? Según esta revista se ven abrazales y suavecitos pero no pongan los dedos en la jaula. ¿Qué quiere decir? Hay un dicho que dice que si tú le das la mano a alguien después se van a querer comer el brazo. Entonces hay que ser cuidadosos con aquellos hombres gays que se consideran como monotiti. Luego tenemos los búhos los gay búhos o gay lechuza. Característica general de los gay lechuza o búhos ya que ellos siempre suelen ser redonditos. Ocupar ropa extravagante y ocupar mucha joyería caros y anillos. Los búhos le gusta dejar sus camisas abiertas hasta el ombligo exponiendo como estas cadenas como que hacen mucho bling bling de ese estilo. ¿Qué es lo que comen? Usualmente los búhos le gusta comer cosas que están a perder digamos. Si tú dejaste no sé en la mesa del del comedor comida de anoche ellos les gusta comerse lo que se quedó de anoche y no se van a comer lo que hay el día de hoy. Para que sepa cómo comprender. Peculiaridades del aparimiento en el encuentro de las lechuzas ellos siempre van a tener un amante menor a ellos de 25 años. Digamos que si la lechuza se considera tiene 45 años mata con algún nene de 20 que sí o sí tiene un negocio con su colega y con su hermana. Quizás ustedes se están riendo en tanto al término o a lo que están leyendo pero está apareció en una revista y recuerden que en muchos lugares las revistas buscan ser el centro de atención buscar ser como amarillistas o querer ser como muy no sé si el término sensacionalista pero como que intentan hacer lo posible como por oh que interesante oh que esto oh que esto otro es como para meter puro temas de conversación pero estos son temas tan no sé si ustedes creerán que serán superficiales pero yo encuentro estos temas tan simpáticos como que vas rellenando con un tic vas rellenando con ciertos estatutos y dices yo me considero un oso gay algo cisne quizás un poco de monotipi una lechuza entonces como bastante irónicos es como que estas revistas en los años 79 como que hacían o como que te pedían a gritos de que calzaras en algún tipo de molde o que te adaptaras a ese tipo de vida continuo los búhos en su hábitat natural es le gusta estar en los bares estar en casas de playa de preferencia con exuberante house decor o sea que si la decoración de la sala en esa playa en esta casa de playa es hermosa es como bueno la lechuza va a ser lo posible por quedarse ahí ojalá todo el verano seguimos el régimen doméstico de las lechuzas siempre es muy alto a ellos les gusta tener el nido lleno el nido lleno se nos sentían en la casa llena que muebles barbas tenían surtidos ya no fanqueando dos animalitos para terminar este zoológico proseguimos con los pesquis y los afganos ok dice que los pesquis y los afganos cuentan con la tendencia de exagerar cuando conocen a alguien nuevo es como hay personas demás que ustedes tienen que conocer a uno que le gusta como exagerarse como para querer llamar la atención a otra persona y bueno como dicen por ahí los pesquis y los afganos tienen muy buenos gustos con los osos los que comen tres comidas muy contundentes o muy pesadas las peculiaridades del apareamiento de este tipo de animal del zoológico es que les gusta que digamos se entregan todos a sus amantes como que son muy fogosos de pasión pero si los amantes tienden como a hacerle cuestionamientos como te gustaría probar esto o quieres intentar esto otro quizás a ellos no les gusta se van a sentir mal y van a terminar como hasta ahí termina la cita de la cama y sería prosigo el hábitat natural de los pesquis y afganos son en la barra de un bar y después en la tina o en algún hot tub que tengan en casa en el rating doméstico los pesquis o afganos o gays que se consideren como de este tipo de animal siempre vas a ver que están decorados con fotografías con paisajes de donde han ido viajado y les encanta pero les encanta vivir en departamentos más vas a encontrar un afgano que le gusta vivir en una casa o una cabaña tiene que vivir en un departamento y por último y los dos últimos animales son los meninos por ejemplo o en inglés pussycats quizás muchos de ustedes conocen el término kitty girl como gatita digamos que los kitty girl vendría siendo como los meninos que son del mundo del transformismo que tienen esta capacidad como de querer ser más salvajes o más agresivos de vez en cuando bueno retomando las características generales de los meninos los meninos como dice por ahí actúan de manera muy masculina pero cuando escuchan alguna crítica hacia ellos se vuelven muy perras no sé como demasiado como le dices algo como que menino tú no te esos pantalones no combinan con tu camisa por decirte de una manera ellos te pueden tirar una sarta de no sé de improperios pero si van a querer defenderse de alguna manera ok qué más cuando si alguien de uno de sus amigos se considera un gay menino y si está calladito es porque busca un ratón o busca carne fresca ustedes ya saben para lo que es los meninos sufren de salud y les encanta hablar de ellos por ejemplo hay grupos de gay meninos que digamos les gusta causar lástima a quizás a ciertas organizaciones o ciertos grupos donde dice simplemente por ser gay o no o simplemente porque uno es gay ya como le gusta causar como ay los pobrecitos ay esto ay esto otro y no no es por ellos simplemente le gusta causar como penas prosigo los meninos algunos meninos son buenos para cocinar gay meninos a eso me refiero y piensan que la comida debe ser o para satisfacer o para llenar pero no puede ser no puede ser para las dos cosas para lo uno o para lo otro peculiaridades en el apareamiento los meninos son cochinitos son pervertidos son morbosos pero no son muy de piel y de brazos como que son más sexuales que sensuales y bueno ellos solamente van a al momento del acto sexual y después se van no son como esos que les gusta compartir con la persona que tuvo sexo ellos como que ya hice lo mío y ya me voy es la vista natural de los meninos gay esto si el menino es de casa le gusta estar metido en una tina con burbujas y el menino es callejero le gusta siempre va a estar rondando buscando donde ser alimentado y donde tener y buscar atención y en cuanto a lo que es rating doméstico los gatitos o si alguno de ustedes tiene un amigo que es Pussycat ellos son excelentes compañeros y son muy independientes y se mantienen limpios hay mucha gente que se considera menino porque le gusta ser independiente y no abusar digamos de la confianza de otras personas ok ok ahora vamos a la parte más interesante que es la parte del significado de la bandera para todos aquellos que se consideran osos o son nuevecitos en el mundo de los ojos les cuento que la bandera osuna es la que ven en pantalla tiene estos colores marrón marrón oscuro anaranjado amarillo cuero blanco gris y negro esta bandera fue creada por esto por Craig Byrne en el año 95 1995 correcto la huella que pueden ver acá que es la garrita es para identificación para aquellos que son parte de la comunidad no solamente osito vamos a ver más adelante a quienes más identifican esa garrita ok y bueno la cultura oso para los que son parte de la de la cultura ellos ellos defienden mucho los rasgos sexuales secundarios del hombre que es un rasgo sexual secundario es cuando por ejemplo cuando uno es puberto tiende a que que le crezcan peritos en el sector en el sector esto íntimo ya sea en el peño en la vagina en las mujeres algunos que crecen de pelo de manera exuberante quizás otros desarrollan otros lados y eso se le considera como rasgos sexuales secundarios porque si hablamos de rasgos sexuales primarios es como saber si tiene pene o tiene vagina es como para diferenciar ok proseguimos vamos ahora al fenotipo del oso como pueden ver acá les he hecho un pequeño ejemplo del tipo de fenotipos que existen tenemos los oso y cachorro tenemos los daddy y silver los daddy o papa oso y los oso polar tenemos a los lobo y las nutria y tenemos a los que son regordete y panda ok bueno proseguimos tenemos primero los cachorros en el mundo gay en el mundo su los cachorros son aquellos que son los babies de la comunidad son los nuditos por decirlo de alguna manera ellos son los que están en el rango de edad entre 18 a 25 años ok y siempre vas a ver algún cachorro que puede tener que es peludito y está con pancita pero si me preguntas ¿puedo ser oso sin tener sin tener vellosidad? si también puedes ser un oso pero lo vamos a ver más adelante proseguimos ya pues tienes los famosos los lobos y las nutrias en los lobos y las nutrias por ejemplo los lobos ahora vamos a ver vamos a hablar de aquellas personas cuando ya están de 25 hacia arriba entran en estas siguientes categorías los lobos son aquellos que tienen brillo facial y en otras partes de su anatomía son levemente tonificados y les gusta compartir mucho en fiestas con osos y con otras nutrias en comparación las nutrias son son delgaditos muy velludos de pieza a cabeza ok y tienden a medir levemente un poco inferior a la estatura promedio de tu país ok por ejemplo acá tenemos imágenes de personas que ya son como zorros de plata o lobos lobos de plata que se lo consideran como silver foxes cuando ellos ya tienen pelo canoso o pelo blanco se entiende como están en su edad pero se le da esa atribución por estar en esa edad en esa edad en ese en ese punto como de experimentación suena raro al tener al tener ya más de 40 años ya pasan a ser silver foxes ok a ser zorritos de plata o lobos de plata o nutres de plata ok los que tengan dinero me refiero al término del color del pelo seguimos después tenemos a los chubi y a los panda los chubby se le considera a alguien que está pasado por kilos ok cuando hace ratito cuando ustedes me preguntaron si los osos que no tienen pelo son parte de la comunidad si son parte de la comunidad pero esos osos no tienen el término si no tienen el nombre de manatí este mamífero acuático que no tiene vellosidades se le considera manatí cuando es un osito gordito no tiene vellosidad para ser parte de la comunidad se conoce manatí o también puedes decirle chubby hay algunos chubby que tienen vellosidades si entonces ese es un oso chubby o un oso regordete o puede ser que no tenga vellosidades que en este caso vendría siendo como un manatí ok ustedes sabían que existen ciertos fetiches en cuanto a lo que es personas con sobrepeso verdad si hay fetiches hay fetiches por ejemplo cuando tienes a alguien que le gusta alimentar al chubby para que tenga más pancita hay otras personas que le gusta masajear sobar la pancita ok y otras más y después tenemos aquí al panda que también es parte de la comunidad osuna ellos son son aquellas personas que tienen rasgos asiáticos o sea digamos que si tú tienes descendencia de alguna manera ya sea de China Corea Japón Vietnam Laos Cambodia algún rasgo asiático ya pasarías a ser un panda gran parte de los pandas no tienen vellosidades ok gran parte de los pandas son lápidos como los que puedes ver acá en esta imagen y vamos al último punto que son los papagoso y los osopolar ok los papagoso son los dilf ok traducido del inglés significa daddy I like to fuck que sería papá que me gustaría follar es el tímido dios ok esto los daddy bear oso los papagoso son aquellos que tienen más de 40 años ok es considerado como un papito oso ya que ellos tienden aconsejar revelar ese lado paternal que nunca lo tuvieron con tal de querer ayudar a los nuevitos o a los osos o a los cachorros que se están integrando a la comunidad o a la manada como quieran decirlos ustedes ok como para guiarlos ok eso se lo considera alguien que es un papagoso y también otra cualidad que si o si los papagoso los osopolares y los silver fox o los osos de plata o sea los oros de plata tienen en común que son líderes y están orgullosos de lo que son digamos que hay un punto en el todo el proceso digamos cuando es parte de la comunidad de osuna que llega a ese a ese punto donde se sienten orgullosos y son libres porque gran parte de los cachorros lobos quizás tienen algún tipo de trabajo algún tipo de punto en común ya en la cual no se entiende y bueno necesitan orientación entonces ellos todavía no se consideran como que son libres y orgullosos porque quien es libres y orgullosos es que es aquella persona que no tiene francas y sabe lo que quiere y sabe y lucha por eso ok después tenemos lo que es el oso polar que a diferencia del papa oso es aquel que tiene como puedes ver en la imagen aquí tristocito polar rellenito con pelo blanco ojalá si el oso polar siempre vas a verlo con pelo blanco en gran parte de su cuerpo el papa oso puede tener su lado canoso sí pero el papa el papa oso pasa a ser oso polar desde los 55 años en adelante tiene que ser un veterano o alguien que ya haya tenido experiencia ya sea en el mundo de la salud militar en ese en ese en ese mundo ok voy a leer si hay algún tipo de pregunta en el canal de youtube si no seguiré seguiré avanzando no al parecer no pero seguiré dando la clase seguimos ahora les voy a mostrar este árbol ursológico que el término lo inventé yo ursológico en la cual tenemos la comunidad de los osos lo que ven acá en el cuadro rojo los osos todos partimos siendo cachorros que están en este color rosado ya una vez cuando ya cumplimos los más de los 25 años pasamos a ser lobos o nutrias pandas o chavi dependiendo de nuestra dependiendo de nuestro fenotipo o de nuestra depende de nuestro físico ok recuerden si eres un lobo que es literalmente tonificado tienes vellosidades en algunas no en todo cuerpo en algunas partes del cuerpo se le considera que eres un lobo y si eres una nutria eres aquella persona que quizás quizás cuando ya eras gordito cachorrito quizás adelgazaste y creaste como delgado pero eso no significa que nadie te va a querer al contrario te vamos a querer tal cual como eres una de las principales virtudes de estar en la comunidad de Ozuna es que siempre va a haber alguien que va a valorar quien eres más allá del físico más allá de lo que sientes va a haber alguien que te va a valorar tal cual eres tú ok recuerden que también los tenemos aquí los pandas los pandas son los que tienen rasgos asiáticos ya pueden ser pandas después de los 25 años los chavis son aquellos cachorritos ya con leve sobrepeso peluditos también se le consideran como chavis ok después tenemos acá el sector de los daddy bear puse daddy bear en estos dos puntos o sea lo repetí ya que hay algunos osos que son cachorros y pasan a ser daddy bear porque cumplen como con el con el con el con el lado físico el cual te hace hacer un daddy bear como que cachorro oso y daddy bear un oso un papa oso ok acá abajo recuerden que tenemos dos términos silver fox y silver daddy silver daddy o silver o silver bear es para los que son personas más allá de los 55 años ok y los silver fox comienzan a partir desde los 50 y los silver daddy desde los 55 porque bueno no hay mucha evidencia ya que uno tiene que verlo más con la parte física de la persona pero son como rangos etarios que se manejan a nivel a nivel internacional de cómo cazar ciertas personas ok acá arriba puse dos términos cazadores y admiradores aquella persona que se considera como cazador de oso es aquella persona que le gusta los osos porque son grandotes peluditos o gorditos apretables ya y le gusta tener como intimar con los osos le gusta verles por el lado más sexual con los osos no significa que sean menos cariñosos pueden ser cariñosos si son cariñosos pero digamos que el cazador tiene que ser más sexual ok y el admirador por el otro lado es el más más suavecito por decirlo de alguna manera más más sensual le gusta estar con un oso para apacharlo darle besitos darle cariño apoyarlo como por ese lado el lado solamente sensual se encargan los los admiradores y los cazadores son del lado más salvaje o sexual ok proseguimos ahora vamos a la cultura bear en japón para los que en en japonés oso en japonés se dice kuma k u m m a kuma 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 significa bear en japonés acá tenemos a rila kuma el personaje el osito cafecito que viene en la pantalla él es rila kuma y el hermanito y el hermanito menor todavía no me pregunto el nombre porque es difícil de recordar pero tiene rila kuma ok bueno para los que no para los que no conocen el mundo yaoi o mundo gay en japón el género gay el género yaoi en japón es el género homosexual ya sea en manga o sea cómic anime películas etc ok en el cual en japón se cumple un cierto patrón como para decidir el rol de los personajes por ejemplo el activo siempre vas a ver un personaje que es demasiado baronil y fornido es el activo o como se dice seme el versátil es el suke y el personaje que ves en la serie que tiende a ser como muy femenino y menudito siempre va a ser pasivo o como se dice uke ok el vara es una derivación del yaoi el cual es de hombres para hombres donde ves ilustraciones imágenes dibujos de oso de personajes quizás con mucha musculatura con mucha musculatura o con mucha pancita dependiendo hay de muchos muchos gustos como dato interesante ustedes sabían que el género sabían que el género yaoi es generalmente escrito por mujeres para un público tanto masculino como femenino y es verdad este dato es bastante interesante ya que si uno revisa por ejemplo series como Junjo Romántica Gakuen Heaven Segeichi Hatsukoi son realmente escritos por mujeres para un público completamente femenino o los curiosos masculinos ahora voy a mostrarles un par de imágenes así como para explicar el tipo de lo que es el mundo vara o el mundo del dibujo ilustraciones ok acá tenemos imágenes donde acá en el lado derecho tenemos un delfín con un osito un osito este tipo de de vara o tipo de cartoon se lo considera furry donde son animales antropomorfizados ok son animales que le dan características humanas así para que sean parte de como de los cómicos para poder fantasear acá también tú puedes ver cualquier animal que se te ocurra ya sean caballos leones delfines ballenas el animal que se te ocurra no pueden caracterizar de esa manera caricatura caricaturizar de esa manera disculpe en el dibujo de acá del centro tenemos el típico dibujo del del osito cariñosito o sea dibujo de un osito gay así y el que está al lado izquierdo es el como el tipo el típico del cazador el cazador gay que busca al al chico que le gusta para bueno como dicen por ahí como tenemos otras ilustraciones por ejemplo el típico dibujo furry kawaii por ejemplo el de estos dos lobitos mirando alimeo mirando yaoi acá tienes una donde puedes ver una ilustración de un personaje yaoi dominante este oro que es más sumiso acá también tienes unas ilustraciones de un pokémon que hay gente que le gusta fantasear con pokémones por ejemplo tengo un ursarin que está ocupando ropa de bbcm o sea arneses y esas cosas muy interesante bueno para terminar este video tenemos lo que es la misión y la visión del grupo en el cual yo pertenezco que busquen en sus redes sociales arroba nación ver chile ok arroba nación ver chile cuál es la misión de nuestro grupo la misión es una agrupación donde la gente se sienta libre de ser quienes son genera nuevos contactos y la somnistad dentro del país y antes de ir extranjero puede ingresar si puede ingresar pero primero tiene que seguirnos por nuestras plataformas de instagram y prontamente busca el canal de youtube generar un espacio donde todos podemos aprender del compañero de al lado ok usar la contingencia y el talento de cada uno de nosotros de los miembros del grupo para formarlo cohesivo hacerlo duradero y cohesivo y la visión de nación ver es ser un lugar de llegar a ser un lugar virtual donde se defiendan los derechos de la diversidad sexual de todos de todas las orientaciones sexuales lesbiana gay bisexual trans pansexuales de todas las orientaciones sexuales son bienvenidas en nuestro grupo y vamos a hacer lo posible para queremos como dice como dice la visión como la utopía del grupo podemos defender todos de cierta y de igual manera seguimos eliminar las etiquetas y el encasillamiento por el simple hecho de tener un gusto preferencia específico es como decir digamos que hay ciertas personas en un grupo digamos que son más morbosas son más picaminosas quizás entre los miembros grupos podemos molestarnos se puede es que se hace con un humor blanco no es como típico como tú eres un mezquino tú eres un ordinario y no y para eso están las conversaciones uno no tienes por qué esparcir veneno en un grupo que es supuestamente hay buena compañía hay buena sensación entonces no se entiende y eso no se tolera la nación peor también es generar una atmósfera de tolerancia y aceptación comprensión entre todos los que forman parte de la nación peor ok generar una atmósfera de tolerancia y aceptación de comprensión entre todas las personas que forman de la nación peor ok y lo último mostrar que se puede generar un grupo en el cual el afecto y la honestidad son los que lideran el camino no la vanidad ni la envidia ni el ego esas son las misiones y visiones de nación peor como les digo busquen nación peor en instagram síganos y descubrieran un mundo que quizás es nuevo o ustedes ya quizás han sido parte pero saben que este grupo llegó y se va a quedar recién así que muchas gracias a todas las personas que estuvieron en la presentación se les agradece mucho su tiempo y paciencia he hecho lo posible para que ustedes puedan aprender un poco más acerca de lo que es el término de la comunidad 2-1 ok así que bueno me retiro 45 de minutos hablando sin parar un nuevo récord así que eso les dejo invitados a que puedan compartir el link con sus amigos con sus amistades ok y eso yo me retiro quizás no me conozcan pero ya me van a conocer prontemente Ignacio Santurín más conocido como Ignacio Sky o el Nachito Nachitocito y eso nos vemos así que muchas gracias por vernos nos vemos hasta luego ¿no? 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 Gracias.